Bien, esto es algo parecido a una lluvia de estrellas, así que ya puedes sanar que yo no deseo. Bien, maestría de estilos, bandalona, irreverencias, oja. Soy otro perro más en esto, frente a pulgas sobrevivo, la cara tan pálida como la hoja a la que escribo. Experimento en cloacas, por eso tiemblan tus piernas, abro un canal mi libreta, un cirujano, mano experta. Hay un paciente impaciente que espera que inserte esta quimera y tu canción fin a tierra en opera, la Ferran Fira Intinera, en mi mundo usted no existe, y su imagen ni se asoma. Yo es que pienso en el espacio, pero vivo en Bada Lona, el motivo de hacer rap hermano, ¿y quién lo sabe? Debe ser que el trauma crece, y aquí dentro ya no cabe. Enrevisto a mi fobia siempre, hablo con azar, dame un tubo de ensayo lleno y fácil, me pongo a investigar. Tanto semsi sin el cerebro, ni mis versos y la ropa, calidad textil no es calidad en texto, ¿sabes idiota? Soy camello moral de ideas, y en modus es mortífero, convierto en polvo el polio en blanco. Voy con estos putos gordos búfalos del barrio, estoy escupiendo poquito, ya tengo un baleario. Tiene paz a la cosa, mp3 rap, lo tienen ellos, ya escribimos esta carta, añadimos, ¡Mamá sellos! Absurdo tontín, con tu perfil pues yo no abundo, amaturgo sin fin, me subo al ring y desenfundo. Soy duro, tu al botiquín, espada al chin, te veo oculto. A oírme quita el tema y pa' escuchar me apaga el mundo. Mira el corral si pretendes tocar de nuevo los huevos, He puesto minas, santito yacos en mi terreno y dame pleno, créelo. Imbéciles insisten, creen ser buenos, ahora me diles que esto no es un juego, que si me toca el muerdo. DJ Kale es crash de único calibre, da las gracias cuando te encuentre la instrumental en el micro libre. Y escribir tu testamento con esta letra, esta noche mi orquesta suena en tu fiesta, expo en mejor propuesta que esta, soy un motivo anticipado de vuestra próstata. Mi estilo contrazaca en cada track, será mejor que te pillen tus padres parqueándote en el bájer. Vete con tu farrón hacia otra parte, liquidaré a todo tu plan de gánsters. Este es mi método, cuando quieras te lo explico, sube después de mi, tendré testigos de tu suicidio al micro. Soy tu ejemplo de combustión porque puedo, usar la gasolina del daddy yankee para pegarme el fuego. Sobre abundancia de flip-offs en escena, mi rap pues suena hasta en su cena, traemos crema suprema por tema, el sis de mierda quedaos en sala de espera, mientras mi estilo se eleva igual que las cejas de Carlos Somera. No podéis subir criticando a los mejores, mi consejo es fácil, respeta a los mayores. Valora a tus menores, pon tus versos en orden, inventa, no te copies, no me toques los botones. Es así de fácil, creo yo, que es lo más justo, que cambio vil mensajes por cualquiera de tus insultos. Ay pobre iluso, ¿te crees en el más chulo? Con esa forma de ser no vas a ganar, dejó un susto. Suma los puntos, yo no traje los tapucos, no puede ser que vengan todos juntos. La unión hace la fuerza y mi rap os da por culo, es más fácil destruir que levantar el muro. Cerdos, sois todos unos putos perros, no van a parar de comerme las mierdas tus putos muertos. Es comercial, lo podrás encontrar en pleno efecto, seguro que os quedáis con esto. Vengo como una moto, le doy gas a fondo y levanto rimas en forma de polvo. Mi fundación deshace tu estilo con cloroformo, no tienes nada que hacer aquí cachorro. Pongo mi química sobre tu típica lírica y a pique vas por no entender jamás de qué esto va. Y marcharás y volverás a darme las gracias por ganar, simpática cuestión, ¿verdad? Es natural, no tienes nada pa' comparar. ¿De qué me vas? Llegaste tarde una vez más. Podrás jamás delante nuestro destacar. Mi estilo es veneno para sed de falsedad. Es natural, no tienes nada pa' comparar. ¿De qué me vas? Llega este tarde una vez más. Podrás jamás delante nuestro destacar. Mi estilo es veneno para sed de falsedad. ¿Verdad mi estilo? Es como subirse el bícil. Quienes en tocar pies en el suelo teniendo detrás este visil. Tú preocúpate de lo tuyo, que no falle. Que las risas no se graban en estudios, se hacen en la calle. Y gracias a tu micrófono, soy grande como una bomba. La experiencia es un grado, aunque no la conozcas. Ponte la gorra, yo le pondré las notas al nota. Queda la nota cual que no nota que te toca los huevos. Esta frase es de las que te mola y no falla. Busco medio para llevarte al cuarto y dar la talla. El día que me pare a pensar, se acabó la vida. De momento vivo haciendo lo que el corazón me diga. Como camarón de la isla, yo antes roto quedo blao. Ni conozco el trampolín de la fama, ni comer pollo de lao. Vivo en la tierra como un estre terrestre. Badalona está en lo alto, dudas peste. De cada cuatro canciones que graban, no vale ninguna. Si vienen buscando estas bocas, no son las oportunas. Y hace el pantalón, maricón, que ya huele a mierda. Como Gloria Estefan, canto pa' mi mierda. Que vamos pa' allá, quita. Esto siento por ti, supervencí. Este es el rango de la. Una buena mierda, mierda aquí se queda. Alba, 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 alba. Alba, 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 alba.